Es curioso cómo celebramos este día en exceso, me parece a mí, porque a la pobre mamá le cae toda la familia y le hacen un relajo y ahí la dejan con su cochinero. Ay sí, no hagan eso, invítenla a comer fuera, aunque sea a un lugar sencillo, pero invítenla a comer fuera, que no tenga ella que hacer nada, solo dedicar a hermosearse. Eso fue un número famosísimo, de mucho éxito, con Jorge Saldaña, cuando escribimos la comida del Día de las Madres en Casa de la Madrecita. A qué hora se levanta ella, que va al mercado a comprar chiles para hacer el mole, para molerlo, va después a la pulquería y trae rodando con el pie, empujando un barril. Luego va y consigue barbacoa, la va a preparar, mata unas gallinas para hacer el mole, las despluma, prepara el arroz, dos toneladas de arroz. Luego va por las cervezas, los refrescos, todo lo trae a cuestas, lo pone, prepara las mesas, todo. Ya a eso, ya se acerca luego a la comida, van llegando los tiernos, las nueras, hijos e hijas, y se van acomodando. Algunas vienen cansados del viaje y se ponen a, se meten a dormir, mientras ella va sirviendo todas las bebidas, trae el hielo, por supuesto. Ya prepara el arroz, las tortillas, las prepara ella, desde luego las hace ella directamente en el comal. Les da, les sirve a todos, sirve las botellas, les da, están ahí dos, tres horas en la sobremesa. Después ya se van, agradecen mucho a la viejita, abrazos, besos, todas las hijas, las nueras, y ella empieza a levantar los trastes, a lavarlos, a levantar el tiradero. ¡Ay, Mario! Se acaba. Oye, Mario. La descripción del banquete del Día de la Madre. Eso lo inventaron. No es cierto que pase, eso lo inventaste. No, no puede ser. Pero también el famoso paquete buen hijo, para el Día de la Madre, de regalos. Que era una tina de hoja lata, grandota, con fibra, pelletrafomes, polvo holandesa, o ajax, cepillos, una tabla para lavarropa, de esas jergas. Entonces, todo cubeta, todo envuelto en celofán, cable para petedero, todo envuelto para celofán, con celofán, con un moñote y una tarjeta de Liverpool. Pero bueno, pero la presenté, entonces todo el mundo estaba así, pero te juro que había quien preguntaba, ¿dónde consigo eso? Necesito. ¡Está muy bueno! A bonzote, bueno, no era zote todavía. No, sí, no, no se le ocurra regalar licuadoras, planchas. No, 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 es mejor un ramo de flores, una pulserita, una blusa, un suéter bonito, pero no salga con la batidora, el molcajete, no, nada de eso. Bueno. Sí, espero que mi mamá me haga mi molazo, con sus peoritos negros. Ay, Alejandro. Es que ella se realiza en eso. Claro. Bueno, sí, las hacemos felices. ¿Quién les ha dicho eso? ¿Quién les ha dicho que uno es feliz haciendo el quehacer? Sí, 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 se sienten realizadas, orgullosas. Y la verdad es que uno también, es ese efecto ratatouille que dicen que lo lleva uno a la infancia, y uno se siente feliz de comer el platillo de la mamá, y la mamá orgullosa de que se coman su platillo. Claro que sí. Se la comen los otros 364 días del año, no te inventes. No, no la van a ver, no la van a ver. Además, yo le di el título de mamá a mi mamá. Sin mí no sería mamá. ¿Cómo no? ¿Y tus hermanos qué? Ah, bueno, sí, además soy el tercero. Allí está. Ya era mamá cuando te recibió. Tienen razón. Entonces, no hay... Madre, solo hay una, pero hijos hay muchos. Hay un montón. Madre, solo hay una. Sí. Sí, el chiste inmortal de Pepito. Es Mario, sí se acordó. ¿Cuál es? Que lo mandan por las cervezas a Pepito al refrigerador, y regresa compungido, y les dice un aviso que hacer por tantísimo. Madre, solo hay una. Había una cerveza. Santos Ocampo, yo ya no tengo mamá ni papá, pero yo me festejo. Ahorita ya puse mi maíz para un rico pozole. Anoche puse el nixtamal. Saludos a todos y mis respetos. Claudia Espinosa, la comida de la mamá es la única deliciosa, mejor que cualquier restaurante. Pues sí, pero tiene trescientos sesenta y cuatro días para ir a comer con su mamá, y no el diez de mayo. Que no, carambas. Que sí. Este día van, van hasta los que están lejos. Sí, se reúnen, la familia. Sí. Tienen ocasión de pelearse, como cada año. Pues de lo que quieras, pero van. ¿Por qué negar a la mamá brindar el placer de su cocina y a las familias de disfrutarlo? Ay, y lo mismo piden el día del cumpleaños, y lo mismo, ay, no. No, no, eres muy quejumbrosa, pero no, 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 no. Y además, no es que todas carguen, como narró esa historia inverosímil Mario Méndez Acosta. No, ya hay. Ya la pueden pedir por teléfono. Sí, ya hay mamás que dicen, no, hoy les traje platitos desechables para que no tenga que estar yo recogiendo, limpiando, en fin, o se ayuda, ya, las nueras se acomiden. Ah, 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 ah. Bueno, pues ustedes empezaron a inventar, pero no la mueles, es buen momento para estar con ella, y de verdad, ella se orgullece del arroz que hace, se siente orgullosa. Muy bueno. Sí, y uno lo extraña, la verdad. Arroz reventadito. Y, pues, punto. Y no es que esté buenísimo, sino que uno se acostumbró a su comida. Entonces, no hay que negar eso. Hay un número de la familia Burrón, donde Doña Borola se invita a toda la vecindad a celebrar el Día de las Madres. Y cada quien va poniendo su mole, pacholes, sus arrocitos reventados o no reventados, sus patitas de hueso. Escasitas, porque esa vez no tenían mucho dinero para comprar. Y se hace un gran reventón en la vecindad de la familia Borola. Doña Gumesita solamente sale acá unos cocolitos muy dulces, untados con manteca, un tanto rancio. Hasta que empiezan a llegar los famosos pulques y los trachicotones. Y se arma una batalla campal de tal manera deliciosa. Porque ahí entra Abelino el poeta, que es decir un poema y a decir paz. Y le llega un pastelazo. Es uno de los números más ricos que yo recuerde de la famosísima y querida familia Burrón, que celebraron a su madre. Todos. 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 Todos.